Mañana por la mañana te espera Juana por la ventana Mañana por la mañana te espera Juana por la ventana A mí me gusta encontrarme en mi ventana con María Juana A mí me gusta encontrarme en mi ventana en Valladol A mí me gusta el kiriquiti, vivo cantando con él por un poco A mí me gusta el kiriquiti, vivo cantando con él por un poco Su abuela ella le decía, dile con quién vas, le diré quién eres Su abuela ella le decía, dime con quién vas, le diré quién eres Ahora tengo la gana y el sabor de madrugar Del fuego de la María en mi ventana en Valladol A mí me gusta el kiriquiti, vivo cantando con él por un poco A mí me gusta el kiriquiti, vivo cantando con él por un poco A mí me gusta el kiriquiti, vivo cantando con él por un poco A mí me gusta el kiriquiti, vivo cantando con él por un poco Mañana por la mañana te esperan Juana por la ventana Mañana por la mañana te esperan Juana por la ventana A mí me gusta encontrarme en mi ventana con María Juana A mí me gusta encontrarme en mi ventana en Mayador A mí me gusta el kirikiki, estoy cantando con el corococó